Mauricio Rivero Y vienen los artistas, Brinio Coronado y Gustavo Padilla Más firme que nunca Ahora sí me la encontré, ahora sí vivo bonito No puedo salir a la calle porque entonces me la monta Sigue amargando mi vida y haciéndome el acuadrito Voy a coger mi camino y me voy para donde la otra Sigue amargando mi vida y haciéndome el acuadrito Voy a coger mi camino y me voy para donde la otra La otra es La cantina del pueblo Así la llaman Y ay, ay que me lo pego La otra es La cantina del pueblo Así la llaman Y ay, ay que me lo pego Porque donde la otra Yo me siento muy bien Me tomo mi cerveza y me atienden como rey Porque donde la otra Porque donde la otra yo me siento muy bien Me tomo mi cerveza y me atienden como rey La otra es La cantina del pueblo Así la llaman Y ay, ay que me lo pego José de la Rosa Narvaez Vamos a panateando Y para mi sobrita Paulina Saray Tienes que tratarme bien Pa' que yo me iba contento Cuando salga y llegue tarde Mejor atiende a tu negro Y me voy con el especialista Freddy Almanza Tienes que tratarme bien Pa' que yo me iba contento Cuando salga y llegue tarde Mejor atiende a tu negro Siente mi pechicha Y me verás que mejor la cosa Si empiezas a molestarme Me voy pa' donde la otra Siente mi pechicha Y me verás que mejor la cosa Si empiezas a molestarme Me voy pa' donde la otra La otra es La cantina del pueblo Así la llaman Y ay, ay que me lo pego La otra es La cantina del pueblo Así la llaman Y ay, ay que me lo pego Porque donde la otra Yo me siento muy bien Me tomo mi cerveza Y me atiende como un rey Porque donde la otra Yo me siento muy bien Me tomo mi cerveza Y me atiende como un rey La otra es La cantina del pueblo Así la llaman Y ay, ay que me lo pego Y me lo voy a pegar Como se le voy a un niño En el cuarto de Cuba ¡Gracias! 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 Porque donde la otra es